¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con una opinión express sobre si realmente Game of Thrones merecía los Emmys que ganó esta noche en esta fabulosa entrega de premios que realmente celebra lo mejor de los productos de televisión y sobre todo en cuestión de series. Así es. Y damas y caballeros, pues es un ambiente digamos que muy ríspido que genera división, que cada quien tiene su punto de vista y creo yo que nadie está en la razón o a lo mejor llega a ser criticado por expresar qué es lo que realmente siente con respecto al final de esta fabulosa saga de fantasía que nos mantuvo cautivos por varios años. Y yo creo que mi opinión ustedes ya la saben. Estaba abriendo el Twitter ahorita leyendo las impresiones de Michael Hoffman, que es un estimado amigo con el que no pude colaborar. De hecho tenemos ahí algo pendiente, mi Coffee Time. Un saludo muy especial para él. Que dice él que, y lo entiendo, ¿no? Porque dice, es como Jump the Shark. Tienen esta expresión en los Estados Unidos sobre como cuando quieren terminar la serie muy rápido y se avientan al agua y realmente no logran atar bien los hilos argumentales. Como que más que nada sentí que su comentario iba dirigido a eso y estoy entendiendo todo esto. Sin duda alguna ya viendo los videos a través de Twitter me he dado cuenta que fue una noche súper emotiva. Creo que el cast, la aparición ahí de todos los actores fue como una reunión sorpresa emblemática y que realmente celebró a todo lo que Game of Thrones representó porque fue un antes y un después en la televisión. Concentró las bases de la majestuosidad de lo que se puede hacer en la pantalla chica, de una calidad narrativa espectacular, excepción de la última temporada y todo lo que ocasionó en la audiencia a nivel global. Yo creo que ese impacto nos deja a nosotros con un amor que todavía lo estamos profesando porque seguimos aquí en el canal. Muchos de ustedes continúan viendo los videos, quieren saber acerca de todo lo que aconteció en el pasado, de la historia de los Targaryen, de diferentes culturas y demás. Y creo que ese amor no solamente está ahí para la saga de canción de Hielo y Fuego del gran señor George R. R. Martin, sino también para los actores que hicieron un estupendo trabajo. Fue realmente emotivo ver cómo le rendieron tributo y un aplauso de pie ahí en la presentación porque ellos estuvieron anunciando uno de los premios y estuvo ahí quienes interpretan a Thion, a Sansa, a Arya, estuvo también nuestra guapísima Cersei Lannister, Tyrion, Jon Snow, Daenerys, también Jamie Lannister, Melisandre y Brienne. Muchos estuvieron ahí y por supuesto que en la butaca sentados ahí estaba Davos, estaba Bran, estaba también Sam o el Tarly. Entonces realmente asistieron todos los actores y en la parte del fondo pusieron una pantalla en blanco como si fuera el muro y estuvieron presentando estos premios. Que fue algo estupendo, reencuentros muy bonitos, algo súper genial. Los actores lucieron perfectos y sobre todo Wendell y Christie parecía como si fuera Jesús con este atuendo de la bata roja que tenía. Pero esto no es Passion Police, damas y caballeros, ni tampoco Cuídate de la Cámara, no vamos a hacer ningún comentario al respecto. Quienes iban muy guapos, o sea, tenía un gran corazón nuestra estimada Emilia Clarke y no podíamos quitar la mente de ahí, de ese fabuloso corazón que ella tiene. Y pues también nuestro estimado Jon Snow que próximamente lo vamos a ver en The Eternals. Sophie Turner siempre guapísima. Melisandre como parecía una muñeca de qué pequeño el mundo es de cuando vas a Disneylandia. Y creo yo que estuvo espectacular la noche, sobre todo la apertura de cómo fueron entrando todos los actores y la gente recordándolos con un cariño enorme. Las selfies que se tomaron en la tribuna, ahí estando sentados o después en el after party, algo genial. Cosas un poco flojas. Para empezar, vamos con la carne fuerte, con el platillo principal que es Game of Thrones gana la mejor serie dramática de todos los tiempos. Creo yo que lo hicieron por el impacto que tuvo a lo largo de estos años y no específicamente por la última temporada. Sí fue un final diferente, haciendo una recopilación de las estadísticas en general. A la mayoría de la gente le gustó sorprendentemente y es un 55%, pero ustedes saben que en estos ambientes de las redes sociales siempre pesa más lo negativo. Y yo también expresé mi desaliento y también mi enojo, mi frustración con lo que sucedió. Pero eso obviamente, como me siento, ya no lo va a poder cambiar. Yo ya me resigné y ya pasé a otra página. Otros van a seguir despotricando y aventando bolas de lodo y demás. Pero a un 45% en realidad no nos gustó cómo cerraron las tramas. Y no es realmente el qué pasó, porque creo que eso estuvo bien, los giros estuvieron bien. Sino cómo pasó tan repentino, tan drástico, tan absolutamente incongruente, ilógico. Y creo yo que para drama, pues había otros nominados. Ahí estaba la serie de... A mí no me gustó tanto, pero sé que mucha gente le amerita los aplausos, como la de Bodyguard. También elementos muy dramáticos y muy presentes en Better Call Saul o This Is Us, que es una serie más... Como más personal en ese sentido. Ozark, que está ahí en Netflix, que la puedes ver también. Y otras que estaban compitiendo, que realmente no eran tan fuertes como en otros años, como lo fue por ejemplo Handmaid's Tale. Que ya le había robado el Emmy a Game of Thrones. Que en ese sentido creo yo que hubiera ganado para mejor serie dramática en la tercera temporada, cuando fue lo de la Boda Roja. O a lo mejor en la sexta temporada, que a pesar de que sí ya fue una más libre adaptación. Creo yo que el nivel de hype o de emoción, de lo que nos hizo sentir, llegó a ser bastante satisfactorio con ese cierre de The King in the North. O con... Cuando Cersei voló el septo de Vaelor. Esa toma continua, espectacular, con The Light of the Seven. Todo eso fue algo que vamos a recordar, que es emblemático, que es icónico. Y esta última temporada va a ser recordada, pero más que nada con un poco de coraje por muchos de los fanáticos. Lamentablemente, Lena Headey, muchos se quejaban de que ella no ganó como mejor actriz. ¿Y qué esperaban? Ella se la pasó tomando vino en la mayor parte de la temporada. Y realmente nunca le dieron una escena espectacular. Una escena que fuera disfrutable. O que te dijeras tú, fue algo que realmente merecía las palmas. No. Yo creo que su momento fue en The Walk of Shame, La Caminata de la Vergüenza. Y también en The Light of the Seven. Ahí tenían grandes momentos en donde a ella la explotaron como actriz. Le sacaron jugo, más bien. Y también la explotaron, en cierto sentido. Y realmente ahí se lo merecía. Porque ella tiene muchas facetas. Yo creo que fue la mejor actriz de toda la serie. Más incluso que el señor Peter Dillage. Que en esta ocasión, nuestro estimado Tyrion, se ganó el Emmy a Mejor Actor de Reparto. Y creo yo que ya es su cuarto premio. Cuarto o quinto premio, si no mal tengo entendido. Y imagínense. O sea, eso es espectacular. De hecho, Game of Thrones también se hizo con 10 estatuillas. En el ambiente, en el aspecto técnico. En cuestión de postproducción, de efectos especiales, de montaje, de diseño, de vestuarios, de música. Entonces, ahí en ese apartado, 10 semis, ya vale la pena mencionar que fue algo espectacular. Y en eso sí, en ese sentido hay que aplaudirles. Porque Game of Thrones, cuestión de lo que nos mostraron, de todo el trabajo en equipo, fue algo sin precedentes. Y en eso hay que estar realmente agradecidos, maravillados. Pero es una pena que todo eso sí haya sido ofuscado o opacado por una historia floja. O sea, que realmente se precipitó al vacío con algo que nos dejó vacíos, literalmente. Y creo yo que para mejor serie dramática no debió haber recibido el mejor premio. Creo que fue más que nada el sentimiento de cariño. Y entiendo también que el señor Peter Dinlech haya ganado el mejor actor de serie dramática como actor de soporte. Porque tuvimos dos escenas muy buenas con él. La primera creo que fue esa plática con Jaime Lannister cuando le quita a las esposas cuando están ahí en el campamento de los Targaryen. Y lo libera y le dice que siempre va a ser su hermano. Recuerdan cosas del pasado, cómo él fue el único que lo protegió, que siempre creyó en él. Y obtenemos este momento íntimo entre los hermanos donde los vemos llorar, donde los vemos despedirse. Si las cosas no salían mal. Y creo que eso generó un nudo en la garganta. Realmente la octava temporada tiene sus momentos buenos. Pero creo yo que los... Como por ejemplo fue el segundo capítulo. Pero creo yo que en los últimos tres se fue de boca al río Amazonas con un montón de cocodrilos y pirañas. Para que la destrozaran. Y gran culpa ahí la tienen los señores D.B. Wise y David Duneoff. Que son excelentes adaptadores, pero muy malos guionistas. Ejecutores pésimos. Y el tercer capítulo desde ahí creo que se empezó a caer un poco la historia de Game of Thrones. Yo creo que el cuarto no estuvo tan mal. El quinto y el sexto, bastante de lo peor. Pero miren, en la vida hubiéramos podido contemplar que esto hubiera sucedido en cuestión de escala. Así que tenemos que estar agradecidos por eso. Sí te queda el mal sabor de boca, pero queda un cariño que es imposible borrar porque realmente todo se hizo muy bien en las primeras seis temporadas por lo menos. Ya la séptima y la octava creo yo que se precipitó un poco. Pero en nuestros corazones, en nuestras memorias va a quedar un buen sabor de boca en general por lo que pasó en el pasado. Elena Healy se merecía un poco más, sí, como ya lo dije, por retratar a esa villana perfecta como ella solamente sabía hacerlo. Amábamos odiarla. Y el señor Peter Tinglech también tuvo otro momento muy especial que fue cuando encontró a sus hermanos Jamie y Cersei debajo de la fortaleza roja muertos. Y lo vemos en este llanto en donde se quiebra, donde por su mente surgen los hubieras y que quizás hubiera sucedido si yo hubiera hecho algo diferente. Creo yo que ahí faltó que prácticamente otros actores resaltaran. Como por ejemplo es el caso de Gwendolyn Christie que tuvo que autonominarse metiéndose en la categoría de mejor actriz de reparto y ella tuvo un momento muy bonito y espectacular. Y otro también en donde sus dotes artísticos salieron a flote y el primer momento creo que fue cuando la nombran Caballero de los Siete Reinos. Cuando le dicen Vice, levántate en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Te nombro Caballero, le dijo en el streamado Jamie Lannister, te ordeno ser justa, te ordeno ser una heroína y demás. Estuvo muy bonito ese momento. Fue realmente touching. Creo que ahí ella resaltó bastante y sobre todo en la despedida que tiene con Jamie Lannister donde le rompen el corazón, donde la abandonan, donde viene esta especie de anti-evolución de Jamie Lannister. Y creo yo que ahí ella sí se merecía, por ejemplo, un Oscar de mejor actriz de reparto. Obviamente no se, no iban a ir todas las palmas para Game of Thrones. También nuestra estimada Emilia Clarke estaba nominada como mejor actriz principal. Ella hizo un excelente papel como villana. En ciertos momentos llegábamos a odiarla, pero todavía tenía esos aires de compasión cuando se encontraba con Jon Snow. Y creo yo que la mirada de Emilia Clarke, cómo llegó a expresar este sentimiento de maldad, de cómo se fue convirtiendo, lo hizo maravillosamente. Que el guión no le ayudara, que el trayecto haya sido bastante accidentado. En eso estoy completamente de acuerdo porque fue pésimo, desde un punto de vista personal, pésimo como audiencia. Porque tampoco soy experto en guión ni nada. Ustedes también me dirán, ah, ya tuvieras podido hacer algo mejor. Realmente no. Ese es un aspecto que es muy ambiguo. A algunos les resultará, pues no sé, criticable. A otros les parecerá loable. Pero creo yo que Emilia Clarke merece ser reconocida por todas sus actuaciones a nivel personal. O sea, todos los sacrificios que tuvo que hacer. El dar, el poner empeño para aprenderse el idioma Dothraki, para desnudarse, para ejecutar estos movimientos de ira, donde se vuelve loca cuando realmente estalla en su cabeza la furia de los Targaryen. Y quema a todas las personas. Creo que sentimos cómo se nos vino abajo el personaje de Daenerys, porque muchos de nosotros la amamos. Pero creo que fue la forma y no el que haya sucedido eso exactamente, ¿no? Pero de que fue muy buena actriz, lo fue. Y sobre todo los efectos especiales, hay que aplaudirlos. En fin, damas y caballeros, esa es mi opinión. Merecido el Emmy para nuestro estimado Peter Dainledge. Lamentablemente que Elena Hilly no lo haya ganado, pero lo entiendo porque realmente no tuvo ninguna escena notable o destacable. Emilia Clarke se quedó con las manos vacías y también nuestro estimado Alfie Allen, que creo que hizo un muy buen papel. No recuerdo si estaba nominado, pero así es como se debe hacer un personaje. Primero terminamos, primero comenzamos odiándolo, después sentir lástima por él y al final de cuentas aplaudiándole por su redención, por todos los sacrificios que hizo. Y creo que Alfie Allen lo merecía, lo merecía bastante. Y fue el que tomó la selfie donde está todo el grupo reunido y demás. ¿Cuál será el futuro de estas estrellas de Game of Thrones? Pues muchos de ellos ya están triunfando. A Sophie Turner en sus últimas películas no le ha ido muy bien con esto de los X-Men. Pero Jon Snow, pues entrando al universo cinematográfico de Marvel. Emilia Clarke va a tener una próxima película de Navidad, comedia romántica. Ella es una excelente actriz que es muy carismática y con esos ojos hermosos y con esas cejas se expresa y llega a conectar con la audiencia. Eso es muy bueno. Peter Dinklage en casi todas las películas que ha aparecido, incluso en las de comedia, creo que es un completo acierto. Y Lena Headey es la diosa de las diosas. Lena Headey, no sé por qué no ganó, pero lamentablemente ahí se quedó como un bello recuerdo. Eso es todo lo que tengo que decir. Muy bellos discursos también, el que dieron discurso social en contra de la guerra, en contra de ser lo que Donald Trump realmente representa en los Estados Unidos, que es la arrogancia, la avaricia, el egoísmo. Entonces, ese discurso indirecto era destinado para Donald Trump y cómo estamos en un mundo en el que realmente necesitamos amor. Y eso fue lo que más me gustó de estos videos que me tocó ver en la entrega de premios de Game of Thrones. Damos y caballeros, pues esas han sido mis impresiones. Métanse ahí, por favor, en estos momentos, que ya es de anochecita, al hashtag Game of Thrones. Y ahí van a ver qué onda con los Emmys 2019. Mi nombre es Jack Durán. Gracias por estar aquí. Mi nombre, bueno, ya lo dije. Estoy completamente emocionado. Bien, más videos, por cierto, de la saga en la próxima semana. He estado tratando de completar algunos guiones que dejé ahí en el tintero. Y pues más que nada es avisarles para que estén al pendiente. Y sobre todo activen la campana de notificaciones para recibir alerta de nuevo contenido. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en otra emisión. Pásenla bien. Hasta pronto.